Perucho Perucho Perchcampo Perchene Perchere Perchere Perchene Perchere Perchere Ay, nunca, pero nunca, me abandone cariñito, nunca, pero nunca, me abandone cariñito. Ay, primo rango, quiero amanecer, con mi hermana bailando, quiero amanecer, voy a bailar, quiero amanecer, con mi hermana bailando, quiero amanecer, con mi hermana bailando, quiero amanecer, quiero amanecer, con mi hermana bailando, quiero amanecer, con mi hermana bailando, quiero amanecer, quiero amanecer, con mi hermana bailando, quiero amanecer, con mi hermana bailando, quiero amanecer, ¡Eh! ¡Chao! ¡Ay, primo orando! ¡Quiero aparecer! ¡Cuando el mando bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Oye, bailando! ¡Ven la bella y vacilando! ¡Y la maracha mejor! ¡Con la geltita rumpiendo del aire! ¡Bailando! ¡Baila, baila y goza! ¡Rumpiendo! ¡Con la gente embaralhin,capacitos! ¡Comeko el atleta disfrutando! ¡Como elblito vacilado! ¡Desprepétente! ¡Bailando! ¡Lozando! ¡Puerto Rico! ¡Ya tú sabes! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, latino, levanta tu bandera! Vamos a bailar la murga de Venezuela, la murga de Panamá, Panamá. Los muchachos se conocen, los que han borrón, todas no ven caminar. ¡Eh! Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá. Y esta es una cosa fácil y muy buena para bailar. Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá. Los muchachos se conocen, los que han borrón, todas no ven caminar. ¡Eh! Los menes un caminado, el que me tiene tres soltas. Cuando Cuba baila la música, oye los rumbos mojados. Y con la mano para arriba, cintura, 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 Pero que mira dama, si camina, mira, ponte a disfrutar Quinta la burga de... Pero que esta brava va a romper Pero que esta brava va a romper Pero que mira dama, si nadie la roba, polenta que cualquiera Quinta la burga de... Solo no lo toquen yo, si mal, no ma... Quinta la burga de... Pero que mira que se acaba la rumba, la que acabará Quinta la burga de... y con la mano para arriba y con la mano para arriba y con la mano para arriba ¡Hicha! 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 ¡Hija! 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 Este es la burga de Yosibar Este es la burga de Yosibar Que lo canta con cariño, que lo canta como a Este es la burga de Yosibar Si no me da